en estas próximas elecciones para diputados y alcaldes se puede ver que los diputados opositores van a necesitar mucha ayuda ya sea de sus colegas a nivel internacional como también de algunas ONGs hola amigos cómo están este es el último día del año 2020 tal vez en otra parte del mundo ya es 1 de enero espero que puedan cumplir todas las metas que se han propuesto realizar en los próximos 12 meses saludos y abrazos para todos comunicado de prensa 23 de diciembre 2020 congreso de los estados unidos restringe financiamiento militar extranjero para el salvador y ahí abajo aparece un contacto de prensa el diputado velásquez parker dice la corrupción de ineptitud del gobierno de nuevas ideas y su remora gana perjudican a todo el pueblo salvadoreño incluyendo a sus fanáticos sólo la argolla íntima de bukele se están enriqueciendo n de hashtag no me jodan dice esta táctica que están usando los mismos diputados de siempre ya la conocemos y hace unos meses recuerdo que con este mismo cuento de que supuestamente los militares entraron a la asamblea legislativa y según ellos a la fuerza fue algo que para los diputados opositores era inconstitucional y aunque algo similar pasó en el año 2014 cuando lo hizo el ex ministro de defensa munguía payés los de arena y mln no dijeron nada porque como son un mismo partido repartido en dos se quedaron absolutamente callados pero como ya no hayan que inventar ahora tienen que decirle a sus amigos o a sus simpatizantes internacionales que les ayuden a ganar las próximas elecciones del 28 de febrero en eso se resume todo el último tweet que leímos de ricardo velásquez parker creo que él está un poco mal de la cabeza o tal vez este hombre vive en su como decimos en su propio mundo o es que no puede darse cuenta de la realidad pero no me gustó donde él critica las acciones del gobierno y que por consecuencia perjudica a todo el pueblo y también a sus fanáticos esas son las palabras que velásquez parker usó yo entiendo que cada persona en este caso este político tiene que defender su punto de vista todos tenemos derecho a expresarnos así que yo también tengo que dar mi punto de vista y quiero comenzar con una simple pregunta para todos esos políticos opositores porque no le preguntan el pueblo salvadoreño pero así a cualquier persona que anda en algún lugar público por decirlo de esa forma pregúntenles y hagan una encuesta si se sienten mejor con el gobierno actual que tenemos en el salvador o si ellos se sentían mejor con los gobiernos anteriores es una pregunta muy sencilla bueno no es una son dos pero estos políticos saben la respuesta ellos saben la verdad de que el gobierno del presidente Nayib Bukele a través de el trabajo que está realizando se ha ganado casi a la mayoría de la población durante este año ya se han hecho encuestas donde los resultados muestran que el gobierno actual tiene una aprobación arriba del 90% de los encuestados y eso lo sabe la gente lo saben también esos diputados opositores aunque les duela pero yo no entiendo en realidad porque siguen insistiendo y siguen diciendo estas personas de que ellos representan al pueblo que están defendiendo al pueblo que supuestamente el gobierno nos tiene en una dictadura y saben una cosa amigos que cuando algunos de ustedes me han dejado comentarios aquí abajito en mis vídeos hay personas de otros países que me escriben también y dicen qué linda dictadura la que hay en el salvador yo sé que lo dicen por las obras y la manera en que este gobierno está ayudando a pesar de que el diputado ricardo velásquez parque dice que los únicos que se están enriqueciendo es el presidente Nayib Bukele y quizás otras personas cercanas a él es una total mentira que ni él mismo se la cree lo que pasa es que quieren hacernos creer de que este gobierno está haciendo por decirlo así las mismas cosas malas y que también tienen las mismas mañas que hicieron los gobiernos anteriores eso es todo lo que están tratando de hacer y han llegado a un punto de que como entre todos estos políticos salvadoreños opositores no han podido detener el avance y tampoco no han podido cambiar el pensar y sentir del pueblo salvadoreño respecto al buen trabajo que está realizando el presidente es que de ninguna manera amigos por ningún lado ni lo que digan ni lo que se inventan lo han podido hacer entonces todo lo que están haciendo para mí yo lo considero como una desesperación porque ellos sienten que van a perder en las próximas elecciones del 28 de febrero entonces qué es lo que hacen es de comunicarse con otros colegas internacionales en este caso de eeuu y les están diciendo las supuestas faltas que está cometiendo el gobierno del presidente Nayib Bukele de ahí se han agarrado a ellos para ponerlo en mal y claro es lógico que siempre van a haber dos lados unos que van a estar a favor y otros que van a estar en contra no me extraña que estos diputados como no pueden detener el avance de este gobierno han tenido que comunicarse hasta con ONGs en este caso con una ONG que se llama CISPES si no me equivoco la diputada Cristina Conejo y este diputado Ricardo Velásquez Parker quieren mostrar al público de que el gobierno de eeuu no le va a dar fondos para ayudar a los militares en el salvador pero aquí en esta imagen quiero que veamos lo siguiente estamos viendo de que la ayuda no solamente se le ha negado al salvador sino que también a honduras y guatemala esto me recuerda que hace unos meses estos diputados sacaron una noticia totalmente fuera de contexto diciendo que el gobierno de eeuu se estaba pronunciando en contra del presidente Nayib Bukele porque no estaba permitiendo la libertad de expresión a los periodistas en el salvador pero cuando yo fui a leer la fuente original de esa noticia decía que era en nicaragua entonces estos diputados son expertos en darle vuelta a las cosas porque ellos están acostumbrados a engañar están acostumbrados a mentir como antes la gente lastimosamente no podía buscar información no existían las redes sociales sólo existían los periódicos y las mismas cadenas de televisión por años y años y años que solamente nos decían las cosas que les convenían a ellos así es que gracias a la tecnología ya no nos podemos dejar engañar ya nos dimos cuenta que hay varias ongs más que todo internacionales que están conectados con estos políticos salvadoreños esa es la realidad porque eso es lo que se puede ver por tanto muchos años no sé si recuerdan que nos engañaron con lo de los derechos humanos que hasta hoy en día hace pocos meses de que esas organizaciones se han puesto a tratar de cuidar los derechos humanos y que bonito fuera de que de verdad ellos velaron por los derechos de las personas así como usted así como yo eso sería excelente pero estos derechos humanos amigos solamente están ahí para velar por los derechos de los políticos y sus aliados porque si nos ponemos a pensar lo que pasó ese 9 de febrero cuando el presidente se reunió con los diputados a nadie le afectó en una manera negativa a nadie ni a ellos ni al resto de la población pero estos diputados han hecho un gran escándalo que han tenido que decirle a jose miguel vivanco de de human rights watch de que fue algo tan grave algo inconstitucional lo que sucedió y lo que hizo el gobierno ese día pero se les olvida que por muchos años la gente humilde de nuestro país pasó cosas que de verdad fueron graves y que ahí no existió ninguna ong como los derechos humanos o como estos de las cispes para defender a las personas humildes que tal vez en algún momento necesitaron la ayuda de alguien es obvio que estas ongs han sido creadas para proteger a los malos políticos porque a la gente normal a un ciudadano normal nunca se escucha de que estas organizaciones se pronuncian en contra de las violaciones a sus derechos mucho menos amigos ellos andan ofreciendo ayuda cuando estas personas lo necesitan así es que no puede venir la diputada cristina cornejo el diputado ricardo velásquez parker ni dia díaz o la ex diputada lorena peña ni tampoco rodolfo parker a decirnos que ellos están con el pueblo y están trabajando a favor del pueblo porque sus acciones demuestran lo contrario cada vez que estos diputados salen diciendo o publicando algo similar a lo que publicó ricardo velásquez parker el retweet que publicó cristina cornejo lo primero que hay que hacer es no dejarnos llevar por la impresión y después hay que buscar más información si no lo hacemos nos van a seguir engañando como lo han hecho por tanto tiempo bueno amigos gracias por acompañarme en este último vídeo del año no sé tal vez me anime a hacer un en vivo no tengo ni idea cómo se hace pero no pierdo nada con intentarlo suscríbete a mi canal dale like y comparte los vídeos también activan la campanita de las notificaciones les deseo que pasen un feliz año nuevo para todos saludos a la familia bendiciones